Noob vs Dor, empecemos a ver esta animación No sabe abrir wey, no sabe abrir Si, si paso wey, tu primer día en Dorse y todos se burlaban Pero después te pasas los Room, el Out of Hell, el Super Hard Mode Ahí les quiero ver Ala Bueno, si no puedes usar la llave pues usa todo tu cuerpo Ahí se ve El primero es Rush Chales bro A ver que va a hacer el noobsito Cerrado la puerta con closet Funciono, pobrecito Wey, que gozo eh A ver Scratch, haz algo tu Le ignoró, pobrecito wey Se siente indignado Ahí está Wey, esa mala suerte del Scratch no le puede llegar O sea, me estás, me estás diciendo que el noob va a humillar a todas las entidades de Dorse Wey, que gozo eh Pobre Glitch wey, ataca López Ya mejor ve tu sick Ahora A la madres Que tiene esa linterna wey Tremendo Duracelo Que pedo Encima le brilla Wey, pobrecito Le brilla todos los ojos de las paredes Pobrecito Les va Les va a quitar la visión Y por qué ese sonido Suspecious wey Suspecious Como que ya mucho gogo Que pedo wey Que pasó aquí Estaba tan bien Hasta que el sonido se puso raro Y se flasheó Flash A la madre Y así Uno fácilmente se pasa el Dorse Ay, pobrecito La acaban de humillar en su habitación Wey, va a llorar Pobrecito Ya no quiero Ya no quiero jugar Dorse Chales jefe Me humillaron Ay, no el corazón Ah, muchas vitaminas Wey Ganábamos, dice Ah, la luz Uf Cuando la luz guía Te pedía Robux Por suerte El creador Si es bueno Y nos da vida gratis Pero uf ¿Por qué le pide Robux? Y encima Si los tiene ¿Cuándo no? La gente humillando al pobre O sea, a mí Ay, qué bonito El friturita Y el Timothy Uy, esa cara Ay, qué tierno Ojalá Ojalá en el Super Hard Mode O sea, era un día De los inocentes Le hubiesen puesto Esta cara al Timothy Está agradable Timoteo Le ignoró Pobrecito Le ignoró Wey Pobrecito Tremendo plan Tremenda estrategia Lo ignora épicamente Ah Ah, le está Y le ayuda Al final Qué buena gente El Noobcito, eh Se tarda mil años, eh Se va a tardar mil años En descubrir eso ¿Y dónde está el Noobcito? Es que me humilló, jefe Dos Tres Me Me estás diciendo Que la contraseña Siempre fue Uno, dos, tres Cuatro, cinco Lo que me da risa Es que el El Timothy Se estaba riendo De fondo Y encima El glitch Tiene un Iphone Ay, perdón Excuse me, bro Yo y Android Increíble Eh, ¿por qué ellos Están molestos? O sea Jeff Tiene su tienda El Goblino Supuestamente Es amigable Y el Bob El Bob Es chill, wey Se busca Recompensa Un Robux Mentira, wey Eres bienvenido Dice Ay, qué buena onda, eh Y se los regala Qué buena gente, bro Ataquen todos a la vez Oh, no, hermano Oh, no, hermano, wey Cagaste Cagaste, wey Uh Tremenda esquivada Ay, Dios mío Mira, de casualidad De casualidad Uy, qué got Pobre ojitos, wey Alta F por ojito Chales, wey Le humillaron Aléjate, wey Me vas a matar Qué pedo Wey, la animación En cierto sentido Pues está fuera De contexto Algunas cosas Que nada que ver Pero Pero está agradable No sé por qué Pero me encanta Uy, halt Ah Así Así de rápido Llegas al final Así Así de rápido Llegas al fin Increíble Quiero Quiero sus técnicas Del noob Ya está cansado El glitch Uh PvP Empieza otra vez Le dice Qué flojera Bro Qué flojera Repetir todo De nuevo Ah Pues sí Obviamente Solo usa el elevador ¿Para qué más? ¡Ah, la madre! Cómo se reasustaban Patea Le dice No puedo Tú Pégale Tampoco quiero Wey Salta Y Timothy Hace media hora Timothy Le está esperando Que le abra Y jamás apareció ¿Ese bro Hizo el out El gel Pues parece que sí ¿Eh? El out El gel El noobcito Se pasó El out El gel En serio Qué gozo ¿Eh? Y se lanza Ya no quiero Trabajar aquí Bro Me ha gustado Esta animación Este creador La verdad Siempre saca Joyitas Wey Joyitas Así que si quieres Que veamos Más animaciones Sea también Vendedores O de otro juego Que haya subido Animación Coméntalo abajo Deja tu like Suscríbete Y nos estaremos viendo En otro video Nos vemos Bye bye Y coméntame Tu escena O parte del video Favorito Lo estaré leyendo Y dando corazón Bye Música